¡Suscríbete al canal! Olas de caricias esperando por tu mar Y estos labios para que tú puedas descansar Yo te espero amor, amor, amor Con todo lo que yo soy, yo soy El lado más simple y el lado oscuro del corazón Yo te espero amor, amor, amor Y en lo que tú ves, tú ves quién soy Que sin darte cuenta me estés buscando en una ilusión Hay conversaciones donde tú serás la historia Y todas las noches en tu espalda escribiré Nunca supe cómo y cuándo, pero te encontré Tengo unos lugares a donde quiero llevarte Donde he aprendido a sanar y a continuar No te apures que no hay prisa, aprende a esperar Sé abrazar a la soledad en lo que te veo llegar Yo te espero amor, amor, amor Con todo lo que yo soy, yo soy El lado salvaje que es lo más tierno que tengo yo Yo te espero amor, amor, amor Y en lo que tú ves, tú ves quién soy Te guardo el perfume del primer beso en esta canción Si estás en brazos de alguien más No importa, es parte de todo ser de aquí Yo te estaré esperando aquí Yo te espero amor, amor, amor Yo te espero amor, 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 amor Yo te espero amor, 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 amor Yo te espero amor, 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 amor Gracias por ver el video.